Estamos muy contentos con todo lo que sucedió en esta edición. Más de 150 speakers, más de 50 workshops y capacitaciones, más de 10 jacatones. Creo que es muy importante que haya eventos como estos donde poder compartir proyectos con gente que tiene pasiones por la tecnología, la innovación y la creatividad. También eso de innovar con lo de la realidad virtual. Yo, por ejemplo, no había probado nunca un juego en realidad virtual. Durante las 24 horas está totalmente activo el lugar. Vas, conoces cosas, cosas que yo nunca había visto. Hemos logrado aprender mucho de todas las personas que han venido a transmitir todos sus conocimientos con nosotros. No hay horarios restrictivos. O sea, vos podés ir viendo a qué lugares querés ir preferentemente y si no, no, y si no querés hacer nada un rato, te podés quedar sentada tomando mate. Estoy impresionado con toda la estructura, con las personas que son muy educadas y acolhedoras. Campus Party es increíble. Es la fiesta que yo quería hacer cuando tenía 20 años. Es un lugar fantástico por todos los nerds como yo. La pasamos muy bien, yo con todos los chicos, incluso nos hicimos grupos de WhatsApp. Estoy feliz de haber estado en Campus Party, compartiendo los avances de la neurociencia moderna y ver el gran interés que tienen los chicos y, bueno, toda la comunidad en general para entender el órgano que nos hace humanos, el cerebro. Hemos acampado desde el primer momento. Una experiencia hermosa, la cantidad de charlas, la cantidad de gente, desde emprendedores, programación, diseño. La verdad que me encantó la movida, las propuestas. Vi desde un combate de robots hasta incubadoras de emprendedores. Este es un caso de gran respeto. Campus Party hacia la gente joven que quiere crear porque les proveen de todas las herramientas, de un espacio increíble para poder expresarse de la manera que quieran. Es impresionante ver cómo ya desde la edición pasada hoy se han formado grupos de campuseros, comunidades que han venido en conjunto a disfrutarla, a pasarla bien. Estamos muy contentos con cómo se está formando la comunidad de Campus Party Argentina.